En el país, la Contraloría le hizo un llamado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que defina cómo se calculará la tarifa de la planta de regasificación que habría de construirse en el Pacífico, porque si se demora más, podría haber racionamiento en 2022, cuando debe estar operando en caso de sequía. La Contraloría General de la República teme que la sequía de un futuro fenómeno del niño vuelva a dejar sin energía eléctrica al país porque se agotan las reservas de gas de Guajira y Cusiana y la CREC podría estar atrasada en la expedición de las reglas de juego para la construcción de la planta que permitiría abastecer de gas importado a las termoeléctricas en caso de emergencia. La situación se mantiene y por lo tanto continuamos en el proceso que tiende a contar con la tarifa de regasificación en el Pacífico. La Contraloría está investigando si la Comisión de Regulación de Energía y Gas retrasa el proyecto por no publicar el documento que determinaría cómo se va a pagar la construcción de la planta. Yo no te puedo decir exactamente qué fecha va a salir. Para el ente de control, la planta debe estar lista en 2021 y como su construcción tarda tres años, si no se inician las obras a mediados del año entrante, no se cumplirá con el cronograma. Los productores consideran que la planta no sería necesaria porque hay tiempo para encontrar en el país el gas que necesitarían las térmicas en caso de sequía. Tenemos un tiempo suficiente prudencial para mirar los resultados exploratorios que estamos viendo en estos años, tanto costa adentro como costa afuera. La CREC aún sin asumir responsabilidad por la crisis energética en 2015, asegura que esta vez los cálculos han sido revisados. Yo considero que tanto los agentes colombianos como los internacionales han mostrado que hacen infraestructura en Colombia. De hecho, tenemos uno de los sectores eléctricos que es modelo en Latinoamérica. Pero aún no ha sido expedido el documento final de la CREC que permitiría darle partida a la nueva planta. Gracias.